Música Bienvenidos nuevamente a Primero La Salud, recuerden estamos de martes a viernes trayendo un espacio para que ustedes y yo estemos siempre en la actualidad en temas de salud física y mental bueno el año pasado estuve en un proceso de investigación documental hablando con las víctimas del conflicto armado por el Magdalena Medio y se hizo recurrente una palabra de la cual le vamos a estar hablando hoy, resiliencia pues hay unas características que poseen las personas y bueno esperamos ustedes también aprendan a tenerlas para que sean tan resilientes como ellos veamos la nota tema del día La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente a esta característica en la personalidad se le reconoce como fuerza emocional o psicológica a continuación le vamos a presentar 10 hábitos para ser resiliente o fuerte emocionalmente Mira las dificultades como oportunidades Acepta los imprevistos y fracasos Quien no se arriesga no gana y si no estás dispuesto a fracasar no podrás conseguir nada difícil o de valor Adáptate al cambio En el mundo actual el cambio es lo normal de trabajo, de tecnología, de vivienda, de circunstancias e incluso de pareja o amigos La felicidad no es estar exaltado o riendo todo el tiempo Ser emocionalmente fuerte no trata de estar siempre contento sino de mantener un nivel estable de tu estado de ánimo Trabaja tu forma física Trabajar tu forma física puede ayudarte a sentir mejor física y mentalmente Si no estás en forma físicamente puedes sentir que no estás en control de tu cuerpo No crees que centrarse en los problemas es lo contrario a ser resiliente Cómo vas a superar un obstáculo si piensas en el problema en lugar de en la solución Y vive el presente Estar en el aquí y ahora, vivir el presente, te permite ver las cosas tal y como son De esa forma también puedes resolver mejor tus problemas Sé persistente La psicóloga Angela Lee Duckworth encontró que la perseverancia era la cualidad que más contaba para el éxito académico Más que cualquier otra cualidad como la inteligencia emocional, atractivo físico, salud física o cociente intelectual Mira el punto de vista positivo realista Las personas resilientes se levantan rápidamente después de caer Esto te permite 1. Ver las posibilidades 2. Tener motivación 3. Ser crítico 4. Aceptar que pueden llegar los fracasos o eventos negativos Aprende a abandonar Ser fuerte mentalmente es ser consciente de que en ciertas circunstancias lo darás todo y ya no podrás hacer nada más Bueno y como ustedes observaron, estábamos viendo la nota tema del día Les comentaba en un proceso de investigación, escuchaba bastante las víctimas la palabra resiliencia Y bueno, fue así como aprendí cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas cualidades o capacidades que tiene la gente Después de sufrir una adversidad, pues lograr salir avante de esa situación Veamos una nota donde habla un fragmento muy corto una de las víctimas del Magdalena Medio A ella un saludo muy fraternal Ingris, un abrazo, te estimamos bastante, veamos la nota tema del día O sea, un día pues tanta amargura, tantas ganas de morir, de no seguir viviendo Por tanto sufrimiento, tanta pérdiga, quise matarme O río Magdalena y Ciénaga de Lopón No sé hasta dónde iremos a llegar, hay con esta reparación Queremos muchas cosas dentro del pueblo colombiano Bueno y como les comentaba, esa es la historia, un fragmento muy corto de la historia de una víctima de San Pablo Ella fue abusada por el grupo paramilitar de violación Y bueno, nosotros pues vamos a abordar acá el tema de resiliencia Pero no solamente de la resiliencia desde el conflicto armado Hay muchas formas de vulnerabilidad de la gente Y bueno, vamos a estar hablando de ese tema Veamos otra nota de cómo jóvenes en Puerto Berrío son vulnerados a través de un sector bastante popular Donde se les explota, donde es bastante marginado y es destrato uno Entonces, miremos esta nota nuevamente Al Estado, que crea más en la gente, que crea más en los jóvenes, que crea más en los barrios populares De aquí de mi barrio pueden salir futbolistas, los que quiera, pero nadie viene a verlos Pueden salir cantantes, los que quiera, pero esta parte del mundo parece que no le interesa a nadie ¿Cierto? Solamente a nosotros, los que queremos vivir de una manera diferente Y los que creemos en nosotros y creemos que podemos hacer algo por los demás Bienvenidos a mi casa, oasis mi casa, mi terraza, tercero en la plaza Esto es lo que hacemos, conflictos demasiados, muertos, sacrificios, cuánto hemos llorado Una violencia que no nos deja vivir, que a veces no nos deja respirar Hay niños matándose en la esquina, y despertamos la conciencia, mi pa' Siempre rapeando, llevando el mensaje, pero el mensaje, mensaje de paz Dejo la guerra, y comienzo a profesar toda la paz en este planeta de tierra Ahora improvisando, y haciendo rap para arriba y para abajo, para buscando la paz Esto es lo que yo siempre ha hecho, ey, y por eso mi hermano yo le pongo el pecho Recorriendo el trecho, de la violencia, llegar al compañero a tener la resiliencia Recorriendo diferencia, transformando las demencias para que en la calle Solo haya más coherencia y fragancia de una nueva cultura Por eso es que sin censura yo les muestro mi cultura Y de altura podrán llegar esas palabras que fluyen como magia Digan todo sabrá cadabra, transformando la mente de toda la humanidad Porque se los recuerdo, para morir no hay edad Solamente una deidad que te da una buena energía Y al finalizar el día, la poesía ha enamorado a todos aquellos valientes Que se convirtieron de demente esa gente más sonriente Y por eso nuestra poesía es amor En el Centro de Estética Jessica Barraza estamos de aniversario Y queremos celebrarlo por lo alto Disfruta de todos nuestros servicios y de nuestras promociones 30% de descuento en todos los tratamientos Y 10% de descuento en todos los productos Estamos ubicados en la calle 54, número 2764 En el barrio Galán Ven y celebra con nosotros Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Sala de Belleza Prince Te brinda lo último en tendencias en Tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación Anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Casamuebles Galería Para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49, número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Bueno y sin más preámbulos vamos a continuar hablando del tema resiliencia Hoy para que ustedes se contacten con nosotros en la línea telefónica que aparece en pantalla Y sin más preámbulos voy a presentar las invitadas especiales que tenemos Ella nos acompaña de la Cruz Roja Colombiana Chicas buenas tardes y bienvenidas Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Las presento María Raquel Velázquez Ella es economista Y Melanie Maqueda Magnich Qué pena esa sí la veo Pero es que es complicado el apellido ¿De dónde es? De San Andrés Pero orgullosamente colombiano Bueno muchas gracias por acompañarnos Tú eres trabajadora social Sí Bueno hoy hablando sobre resiliencia Me gustaría escuchar a las dos sobre qué es resiliencia Bueno el concepto de resiliencia no es reciente Pues distintos estudios hablan de la resiliencia como la capacidad que tienen las personas Para sobrellevar una situación adversa que han tenido Estas situaciones adversas pueden ir desde tragedias familiares que han sufrido de ellos Como también lo que veíamos en las notas frente a situaciones de violencia, de conflicto Pero también hay unas tienen que ver con situaciones que hoy en día cada vez estamos hablando más que son los desastres naturales ¿Cuál es la capacidad que tienen tanto personas como comunidades para reponerse frente a las distintas adversidades que se han presentado en un contexto? En un contexto no importa si es urbano o es rural Vale perfecto Y tú que nos dices sobre el tema sobre resiliencia Es muy importante Nosotros antes hablábamos de vulnerabilidad Más no desarraigo Más no hablábamos de resiliencia Esa es como una palabra ahora muy común Pero viene de los últimos años Finalizando yo creo que unos tres años donde más hemos trabajado ese tema No solamente viene de la población violentada También viene de la población que ha tenido ese enfrentamiento de perder una familia De perder sus vecinos como muchas veces lo hemos visto en televisión, en noticias Donde pasó el río y acabó con la familia total y con sus vecinos La persona se quedaron, un grupo de personas se quedaron ahí como Dios mío que va a pasar con nosotros Esa fortaleza que tienen ellos de salir adelante Esa poca comunidad que se agrupan y salen adelante A pesar de su dolor de perder su familia Es el concepto más claro que puede haber de la resiliencia Bueno, no todas las personas tienen la capacidad de ser resilientes Muchas personas han sufrido desastres naturales Pérdidas de familias, accidentes de tránsito Incluso la pérdida de la pareja Pero, ¿cómo se puede desarrollar en contextos difíciles la resiliencia? Bueno, ¿cómo se desarrolla? Es bastante importante conocer el contexto La diversidad que tiene el país nos permite identificar herramientas Entonces, donde podemos ver cómo el contexto les permite a las personas Desarrollar capacidades de resiliencia Entonces, tenemos comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas Que antes de que se generen hechos que generen trastornos o cambios en sus vidas Han desarrollado rutinas, como los cantos Como el generar hábitos de frente al río De todos vamos a pescar Los niños nos pertenecen a todos Entonces, todos cuidamos de ellos Esas son herramientas y contextos que les da el ambiente Que les permite, frente a una tragedia Comenzar a recuperarse Comenzar a recordar su vida en comunidad Su vida y sus tradiciones en familia Que les permiten desarrollar herramientas de resiliencia Sí, señora ¿Tú quieres argumentar? No solamente Hay personas que su dolor no lo pueden superar Pero digo que la compañía y el compartir el dolor Decía alguien que como que la colectividad hace que ese dolor sea menos pesado O sea, a ti te pasó lo mismo que me pasó a mí Entonces, nosotros nos unimos Y eso hace que seamos fuertes La misma comunidad se va fortaleciendo una a otra Por eso es que dice Don Uchi Como yo no hubiera sido capaz de superar esa situación Y si lo hace Pero es como Es como Resguardarnos unos a otros La familia, el vecino, la comunidad Yo creo que ahí es donde aplica el término De sinergia, ¿no? De cuando se trabaja en comunidad o en equipo Entonces se quiere como más fortaleza y más entendimiento De lo que le ocurrió al otro Más o menos como ponerse los zapatos de algo así Hay unas características específicas que tienen las personas Que son resilientes ¿Cuáles son esas que ustedes han identificado O saben deben tener una persona resiliente? Bueno, las características que tienen las personas O familias resilientes Están ligadas con la capacidad de escucha Ellos escuchan su entorno Escuchan a sus comunidades Y frente a eso muestran una gran disposición Para ayudar a solventar las problemáticas En este caso las situaciones que se presentan Y tienen una visión Tienen sueños Sueñan con estar mucho mejor O en una situación completamente distinta A la situación inicial en la que se encontraban Y persiguiendo ese sueño Entonces hacen las gestiones Buscan ayuda Abren centros de escucha Abren centros de escucha Se convierten en personas que acompañan el dolor de otras personas Y cuando el tiempo va pasando Y van madurando poco a poco Pueden llegar a decir Yo puedo acompañarle Ahí en monitor estamos observando unas imágenes que ustedes nos facilitaron Cuéntenos un poco sobre esa experiencia Con quienes están trabajando Y en que barrio de acá de Barranca Bermeja Y que características tiene que les hace pensar O les hace decir a ustedes Es un barrio o es una comunidad resiliente Bueno, estamos viendo en pantalla la comunidad de Pablo Acuña Que está ubicado en la Comuna 7 Este es un ejercicio que venimos trabajando Desde en el marco de un proyecto Que es financiado por Cruz Roja Colombiana Cruz Roja Alemana Y estamos trabajando en ello Que buscamos en estas comunidades Acompañarlos en todos sus procesos de desarrollo comunitario Y aquí estamos viendo la evidencia Parte de comunidades resilientes es identificar necesidades Y a partir de esas necesidades empezar a trabajar Este es el parque principal Y tenían la dificultad Frente al tema de que el parque Por la sequía se había quedado sin grama Los juegos ya estaban como deteriorados Entonces les acompañamos en ese proceso De juntarse todos Los líderes, las lideresas Porque una característica que tiene la resiliencia Es que sin desmeritar O desde una perspectiva sin desmeditar a los caballeros Las mujeres tienen una capacidad de recuperarse Frente al dolor Mucho más rápida que los hombres Sin decir que las mujeres sean más que los hombres Sino por todo el contexto de ser esposas, madres Las lleva a que sus procesos de recuperación Sean sean mucho más fuertes Y en esta comunidad de Pablo Acuña Tenemos esos líderes que identificaron una necesidad En el parque y dijeron Bueno, vamos a trabajar entre todos Y pues el aporte que hizo la Cruz Roja Fue mínimo frente a todo el esfuerzo físico De las mujeres, de los hombres en picar la tierra Para poder hacer un proceso de siembra de pasto El mismo sentido de comunidad les lleva a unirse Entonces una familia donó una libra de papa Una libra de yuca Alguien dio el hueso Y formaron un sancocho Como una forma de retribuir entre ellos mismos El trabajo que estaban desarrollando Bueno, mira Se creería que para hacer asistencia A estos aspectos, digamos, difíciles Que pasan en comunidades o de manera individual Es pertinente el acompañamiento de un psicólogo Un trabajador social Y tal vez un sociólogo Pero hoy tenemos acá a María Raquel Quien es economista ¿Qué profesiones pueden hacer acompañamiento Al tema de la resiliencia? Y desde tu área ¿Por qué el acompañamiento? ¿Por qué el acompañamiento? Porque es no solamente darle el apoyo psicosocial No darle esa fortaleza de seguir adelante Sino también darle las herramientas Para que ellos se puedan desarrollar Y sobre todo generen ingresos Para mejorar su calidad de vida Por eso somos importantes Nosotros los economistas Los profesionales administrativos Porque nosotros vamos a identificar Las competencias que ellos tengan Y las capacidades de acuerdo a los negocios Que ellos vayan a montar Entonces se le hace un análisis A cada uno de los participantes Y en el cual se les va a asignar un recurso Para que ellos desarrollen una unidad productiva No es una microempresa Es una pequeña unidad De la cual ellos se van a hacer responsables Y su grupo familiar Ellos la van a desarrollar De ellos van a generar los ingresos De los cuales van a mejorar su nivel de vida ¿Por qué? Hoy tienen cero pesos de un ingreso Porque de pronto el papá trabaja Y trabaja dos o tres veces a la semana Algunos, ninguno de los dos trabaja Y ahora si todos los días van a tener Su unidad productiva Es un negocio que vayan a tener Decimos que son pequeños Puede ser una tienda Puede ser una venta de fritos Puede ser un pequeño restaurante Pero hoy en día Sus ingresos son ceros Y mañana van a ser 20 mil, 50 mil De acuerdo a la unidad Y como ellos vayan a trabajarla Por eso es ahí donde nosotros entramos Los profesionales, los economistas Sin embargo es un trabajo mancomunado Nosotros no podemos trabajar independiente Del psicólogo o el trabajador social Porque él le va a identificar también capacidades Y el trabajo de los dos es que lo va a fortalecer Por un lado van a ver sus competencias Nosotros la vamos a ver empresariales Y ellos la van a ver desde el punto de vista personal Y es un trabajo mancomunado Tiene que ir de la mano Nosotros no nos podemos independizar Lo uno de lo otro Porque si no, no vamos a sacarlo adelante Bueno, hay algo que me interesa De la parte de la economía De cuando ustedes dicen hacemos acompañamiento Pero estamos hablando sobre sectores que son vulnerados Y sabemos que los sectores vulnerados No solo son las personas que han sido víctimas Del conflicto armado Sino también personas que viven en estrato 1 Personas que no han tenido acceso a la educación Que viven en condiciones paupérrimas Entonces, como usted como economista Y ustedes haciendo acompañamiento Logran que personas que básicamente No tienen la secundaria, la primaria O que no saben leer y escribir Logran de ese muy mínimo presupuesto Hacer algo macro Hacer un proyecto muy productivo Es que nosotros empezamos a identificar Las capacidades y las competencias Las personas por su bajo nivel académico No quiere decir que tenga la actitud O tenga el conocimiento De desarrollar una actividad Son gente que puede ser Las mejores fritos de la ciudad Puede ser el mejor que atienda Tenga el servicio al cliente Puede ser los mejores tamales Que hayan en la ciudad Eso no quiere decir que estas personas Porque no sepan leer o porque no sepan escribir No puedan montar su negocio Si muchas veces hay grandes empresarios Que lo son y ni siquiera terminaron su primaria Es la actitud y el convencimiento Que tenga cada uno Y las ganas de trabajar Nosotros le damos las herramientas Claro que le vamos a decir Y se van a capacitar Ya los identificamos Le montamos la unidad productiva Pero no se dejan solos Se llega con un acompañamiento Se le hacen unas visitas Un fortalecimiento con talleres empresariales También tienen talleres psicosociales Talleres empresariales Los cuales les enseñamos a llevar cuentas Como les dictan talleres de servicio al cliente Como se atiende al cliente Como se llevan las cuentas Los que tienen restaurante Manipulación de alimentos Como se conservan los alimentos De acuerdo a cada una Nosotros identificamos los negocios Y de acuerdo a cada una La actividad se fortalece No es dejarlos a la deriva Porque eso ha sido uno de los grandes problemas Que ha habido con los proyectos Que se apoyan esta comunidad No es montar la unidad productiva Dejarlos ahí solitos Yo ya me dejaron con este negocio Y el día que no tenga como vender Ese día lo vendí Y me comí la plata Y chao negocio No es acompañarlo Si tiene alguna dificultad O tiene algo le falta Una fortaleza Se la identificamos Y se fortalece Para que él salga adelante Tengo un problema Se me enfermó mi hijo Miramos a ver Tiene salud Lo inscribimos Si inscribas a la salud Le ubicamos los medios La idea es que él no se quede solo Porque si él se queda solo Lo más seguro es que fracase Eso es lo más seguro Entonces el acompañamiento Y el fortalecimiento El acompañamiento El fortalecimiento Y sobre todo Ustedes amables televidentes Que nos están escuchando en casa Todos tenemos alguna fortaleza Solamente como que haya Los profesionales O la persona Que nos pueda indicar Cuál es el camino O la vida Para poder resurgir Como el ave fénix Como dicen por ahí Vamos a una pequeña Pausa comercial Pero antes Quiero agradecer de manera Muy especial A Estelita Y a su equipo de trabajo En la sala de belleza Prince Quienes se encargan De hacer el maquillaje De mis uñas El maquillaje de mi rostro Quienes siempre están preocupados Porque me vea hermosa En el programa Espero les esté gustando Y bueno, vamos a un corte comercial Y de regreso Vamos a hablar sobre Cómo son las unidades productivas Y de qué manera Y quiénes son los que pueden aplicar A través de la Cruz Roja Colombiana Estás tú Digital Publicity Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso En el centro de estética Jessica Barraza Estamos de aniversario Y queremos celebrarlo por lo alto Disfruta de todos nuestros servicios Y de nuestras promociones 30% de descuento En todos los tratamientos Y 10% de descuento En todos los productos Estamos ubicados en la calle 54 Número 2764 En el barrio Galán Ven y celebra con nosotros Bueno, amores televidentes Continuamos con el programa y con el tema del día de resiliencia Acompañadas de la Cruz Roja Colombiana Cuéntenos ¿Cómo es que una persona puede acceder a través de la Cruz Roja Colombiana A proyectos productivos? Bueno, este es un proyecto que se está desarrollando en tres comunidades Ya vimos imágenes de una de ellas Que es Pabla Puña Villa Aura Y 22 de marzo Estamos haciendo unos talleres semanales Los días martes en el 22 de marzo En el sector del bambú Los miércoles En Villa Aura Y en el parque donde se encuentra la cancha polideportiva En Pabla Puña en los días jueves Y ahí estamos brindando toda la información Porque no solamente son unidades productivas El proyecto o una familia o una comunidad resiliente No es solamente por sus ingresos Sino también como ellos se relacionan con sus vecinos Y cada día desarrollan habilidades donde le dicen No, hola vecinos, sino hola María, hola Victoria ¿Cómo están? Que conocen cuáles son las necesidades Entonces es un poco la integralidad Esos son, el horario es de 3 a las 3 de la tarde En estos sitios que ya les hemos mencionado Ahí podemos darles como la información Frente a los procesos de las unidades productivas Porque se abren unos ciclos de inscripciones En determinados tiempos Entonces, en esos espacios es donde podemos hablarles de ellos Vale, ¿cómo ustedes se identifican? ¿Cuáles son las comunidades? Por ejemplo, acá en Barranca Bermeja Que tienen necesidades prioritarias O que ustedes puedan decir Son las comunidades que más necesitan el apoyo Por ser resilientes Bueno, ese es un trabajo que no desarrollamos solos Sino que, mancomunadamente con la administración municipal Identificamos donde tienen las prioridades ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Dónde es necesario aunar esfuerzos? ¿No? Entonces, hay escenarios o estrategias Que desarrolla la administración municipal Relacionados con Barranca Bermeja Territorio de Paz Y pues parte de los territorios priorizados Es donde llevamos este tipo de ofertas La idea es que no solamente Insisto, no lo hacemos solos Porque la resiliencia Creo que la palabra común que hemos tenido el día de hoy Es que la resiliencia no la hacemos solos La hacemos cuando trabajamos en comunismo Entonces, el sentido de la resiliencia Busca también tener espacios de articulación con las instituciones Con cada una de las secretarías No solamente las que están siendo locales Sino las que tienen orden nacional Y con presencia territorial Comunidad de víctimas La Agencia Colombiana de Reintegración Prosperidad Social Las Redes Unidos Que entre todos buscamos cómo promover el desarrollo Y comunidades resilientes Entonces, desde ese área podemos también trabajar ese tema Y la resiliencia En el marco de las acciones que está desarrollando La Cruz Roja Colombiana Las queremos ir encaminando Hacia un nuevo concepto Que es la reconciliación Cómo aprendemos a llegar a acuerdos entre todos Para que respetando nuestras diferencias Podamos construir unas comunidades resilientes Que puedan ser tolerantes Frente a las distintas adversidades Que ofrece el entorno Exactamente Bueno, identificamos algunos hechos Por los cuales una persona se hace resiliente Pero me gustaría que ustedes nos enumeren O nos digan cuáles son esos hechos Por los cuales una persona ha sido victimizada O es vulnerada Como para que la gente conozca un poco más En la región del Magdalena Medio Y sobre todo Barranca Herveja Vemos mucho la violación de los derechos humanos En estos barrios hay unos barrios muy identificados En los cuales la mayoría de los habitantes Es población desplazada El problema de la violencia Sobre todo los problemas también naturales De desbordes de ríos Problemas de conflicto familiar No solamente que vemos que familias entre otras Se han atacado Y acaban con la mitad de la familia del uno Y acaban con la familia del otro Problemas familiares también Que llevan a que queden niños abandonados Queden mujeres solas con sus hijos Son situaciones La mayoría de vulnerabilidad Por la pobreza Porque se han sido abandonadas Con su familia, con sus hijos Vemos mujeres cabeza de hogar con varios hijos 3, 4, 5 ellas solitas luchando Vemos padres también que se han sido desplazados Personas que han tenido sus tierras Productores de campo Que vienen a la ciudad A ofrecer su mano de obra Y están en unas condiciones Que le tocan ir a montar 3 palitos Y una carpita para meter su familia Por el desplazamiento de la región De toda esta región del Magdalena Medio Por eso lo vivimos tanto en Barranca Bermeja Porque sabemos que mucha de esta población Llegó a Barranca Bermeja También por la ilusión De que Barranca Bermeja Era una ciudad rica en petróleo Y que había una mano de obra Que era bien remunerada Todo eso atrajo a toda esta población Por eso se utilizaban los albergues Y en esos albergues Habían 200, 300 personas Hoy en día, gracias a Dios No vemos esa cantidad de desplazamiento Todo esto hizo Que ellos se fueran ubicando En determinados barrios Por ejemplo, vemos Ese 22 de Marzo Donde era lleno de tierra Que cuando uno iba Ya no había sino la montaña Y el terrón de tierra Y hoy en día Lo ve uno pavimentar La principal pavimentar Los negocios de aquí De fritos acá Y almacenes Todo eso lo han hecho ellos Lo han construido Esa población Que ha sido vulnerada Ha tenido sus derechos Ha tenido sus problemas No ha sido tanto No solamente Ha sido problemas de violencia Sino también conflictos familiares Ha sido problemas De desastres naturales Bueno, sí Ahí escuchamos a María Raquel A Melanie Que nos estuvo acompañando En el tema del día Es corto pero sustancioso Como lo he dicho El programa Primero la salud Mañana vamos a estar hablando De obesidad A ustedes chicas Muy amables Por acompañarnos Y bueno, seguiremos hablando De resiliencia más adelante Bueno, con mucho gusto Muchas gracias por la invitación A ustedes muy amables A ustedes televidentes Gracias por acompañarnos Continúen mañana con nosotros Muy puntualitos A las 5 de la tarde Y no olviden Tenemos una línea habilitada Para que se contacten con nosotros Que estén muy bien A la vez Ves, a ponlo A la mente Y no olviden a la vez Ves, a ponlo No, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video.